hola qué tal mi gente por aquí cineco trayéndote un vídeo diferente y espero que te guste y si es así déjamelo por favor ahí en los comentarios para yo seguir haciendo vídeos como este recuerda por favor suscribirte y deja tu like para que apoyes el vídeo señores ustedes saben que la inteligencia artificial está ahorita acaparando todas las noticias un montón de influencers hablando de esto un montón de youtubers que se dedican a la tecnología muchísima gente hablando de la inteligencia artificial entonces a mí se me ocurrió preguntarle a esta inteligencia quién es mejor cantante de luis miguel o cristian castro y como dicen que esta inteligencia artificial no se evoca para nada y dicen también escuchen esto que puede en cualquier momento sustituir al ser humano ya ustedes se pueden imaginar si esta inteligencia artificial no la consideran muchas personas como algo súper increíble así que vamos a preguntarle a esta inteligencia quién es mejor de luis miguel o cristian castro vamos allá mi gente esto fue lo que nos arrojó la inteligencia artificial ambos luis miguel y cristian castro son excelentes cantantes con talentos únicos y distintivos luis miguel es conocido por su estilo romántico y su voz suave y poderosa que le ha permitido interpretar diversos géneros como el pop el bolero la balada y el mariachi ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios por su música por otro lado cristian castro también es un cantante excepcional o una voz motiva y versátil su estilo musical varía desde la balada romántica hasta el pop y el rock ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y ha ganado varios premios y reconocimientos por su música en resumen ambos artistas son muy talentosos y han logrado una gran influencia en el mundo de la música española es difícil compararlos directamente ya que cada uno tiene su propio estilo oigan bien eso y enfoque musical al final la elección de uno u otro dependerá de los gustos personales de cada individuo en primer lugar discúlpenme la manera de leer tengo mil años que no leo estoy sorprendido señores como esta inteligencia artificial arrojó estos datos como tan preciso es increíble guau señores increíble respuesta de esta inteligencia artificial yo también señor estoy de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial porque hay mucha gente que dicen no luis miguel es mejor no que cristian castro mejor pero yo también creo que ese subjetivo porque depende del gusto señores de las personas a mí me encanta el helado de vainilla y el helado de coco y a usted le puede encantar el helado de chocolate a mí no me gusta el helado de chocolate me lo encuentro fatal pero hay gente que sólo ve como una maravilla entonces en la vida yo creo que todas las cosas son así a usted le gusta algo y lo ve maravilloso y a mí me gusta otra cosa y lo veo maravilloso igual que las personas más bonitas hay mujeres que le gustan los hombres súper bonito con buenos cuerpos y hay mujeres que le gustan los hombres gorditos así como yo que estoy así como medio apapuchado ese es un verdadero hombre entonces por ejemplo si usted me pregunta me cheneco cuál es tu favorito pues tengo que decir señores que 50 y 50 porque que yo amo las canciones de luis miguel pero también amo las canciones de cristian castro si no ponemos en realidad a compararlo a los dos tienen como ese ese sabor en la voz que cuando tú escuchas una balada de luis miguel tú dice guau pero también cuando escucha una de cristian dice guau entonces por eso me gustan los dos déjame tú en los comentarios seme real seme honesto cuál te gusta más y también déjame en los comentarios y dime mira para mí fulano es el mejor porque no está mal tampoco decirlo así que ya tú sabes recuerda por favor dejarme tu like y dime si te gustan estas clases de vídeo para volverlo a hacer así que ya tú chau pero yo yo ¡ifi el sol! No sale el sol, no queda nada entre los dos Sol Ven, 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 ven Más allá de tus labios En sol y las estrellas Contigo en la distancia Con la distancia Cuidado No patrones Han Solo Suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!